Y es también un honor para nosotros tener nuevamente aquí al doctor Rodrigo Córdoba, quien ha sido el director del Centro de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, una persona experta en salud mental y que ha venido también estudiando el fenómeno de la pandemia y cómo en nuestro país y en otros países debemos prepararnos para lo que será un proceso largo, hacerlo sin fatiga mental y, por supuesto, teniendo en cuenta recomendaciones que han sido discutidas al interior de varias organizaciones especializadas a nivel mundial. Doctor Córdoba, yo quiero agradecerle una vez más que esté con nosotros. Usted nos dio pautas muy importantes para los colombianos hace un mes, hace dos meses. Entonces, hoy, en el momento en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que vamos a tener amor y amistad con COVID, Halloween con COVID, Navidad con COVID, muy posiblemente, si esto tarda un año, tendremos que seguir en un proceso de adaptación, de preparación y de eficiencia y de eficacia personal a partir de la cultura ciudadana. En ese proceso donde usted ha tenido que lidiar con casos de ansiedad, de depresión, inclusive de personas adultos mayores que con justificación se han sentido en una situación de tedio, ¿qué recomendaciones podría darle usted a ellos, entendiendo que es muy importante en el momento en el que nos encontramos en muchos municipios, tener ese esfuerzo adicional para evitar más muertes y evitar más contagios? Lo escuchamos. Señor presidente, un gusto, señor ministro de televidentes. Hemos acuñado un término que hemos denominado con el grupo del ministerio de la fatiga, de la precaución, la fatiga de los cuidados, y en ese sentido creo que es muy importante identificar una serie de señales. Lo primero es que el gran motor de todo este proceso tiene que ser el optimismo y la esperanza, es decir, todos vamos a salir adelante y en la medida que aunamos esfuerzos, en la medida que estemos todos caminando en la misma dirección, seguramente vamos a llegar a un lugar mucho más grato y seguramente muchos países han salido adelante, muchos de nuestros conciudadanos que han tenido situaciones de este sentido. Entonces, lo primero es identificar las señales de alarma. Yo lo decía hace poco en un foro, señor presidente, que lo físico ha dejado unas huellas de tigre, pero que lo mental va a dejar huellas de elefante. Y para eso tenemos que cada uno estar preparado, reconocer en nosotros mismos que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, si empezamos a tener mayor irritabilidad, si empezamos a dormir mal, si empezamos a estar más inestables, si somos más conflictivos, algo está pasando y es importante o hacer ejercicio o buscar ayuda. Y quizás quiero hablar de algo, señor presidente, y es de que tenemos que disminuir profundamente el estigma de la enfermedad. Es decir, las personas que tengan manifestaciones consulten prontamente, consulten rápidamente. La mayoría de las personas se recuperan en casa. Y entonces, buscar los servicios de salud oportunamente, detectar tempranamente, intervenir de manera precoz, lo que llamamos la atención primaria, es absolutamente necesario. Entonces, en términos físicos, en términos mentales, si somos capaces de hablar de nosotros mismos y de reconocer la enfermedad, seguramente una prueba oportuna, unas intervenciones más comunes, allí radica el éxito en términos sanitarios, físicos y mentales. Doctor Rodrigo, y una pregunta que yo también quisiera hacerle. En el ambiente familiar, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, tenemos un familiar mayor de 70 años que no vemos hace tiempo, que tiene ansiedad, que está preocupado, que se ha visto de pronto golpeado por el tedio. ¿Qué recomendaciones le puede hacer a los colombianos, hace nosotros, de cómo aproximarnos a ese pariente que queremos tanto, con el que compartíamos con frecuencia, que hoy no lo estamos haciendo, para poder ayudar a que se proteja y a que tenga también esperanza, tranquilidad, sabiendo que esta es una enfermedad que desafortunadamente más de un 50 por ciento en nuestro país es letal con los mayores de 70 años? ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista de su experticia, como psiquiatra, como psicólogo, nos podría dar a todos nosotros? Me alegra mucho que lo hable en esos términos, señor presidente, como habló usted, porque la salud mental hay que hablarla en primera persona. Es decir, esa preocupación que ha sentido, la hemos sentido todos por nuestro familiar, por nuestra vida familiar. Es decir, tenemos que pensar en que esto no es de los otros, esto es de nosotros. Entonces, todos tenemos una persona cercana. En ese sentido es muy importante identificar las señales de alarma, generar sentimientos de cobijo. Como dicen los españoles, la telemática nos ha ayudado de manera conveniente y prudente. Es decir, invitar a las personas mayores, que en ese sentido hay una serie de medidas, no perder, si tiene una posibilidad, aprovechar las horas que están dispuestas, no perder la oportunidad de tener sol, de salir a hacer ejercicio. La mejor manera de enfrentar este proceso es estando saludables, es decir, comer bien, hacer ejercicio, tener la mejor disposición, tener el mejor ánimo y pensar que hay día distinto, que hay un día después y que será quizás ese día en que podamos restablecer, y como lo decía Alex, no necesariamente la normalidad añorada, sino la normalidad con la que hemos crecido en este proceso. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante. Pero un solo llamado muy breve, señor presidente. En los vecinos, en los que viven en comunidades, las personas mayores que tienen limitaciones, que saben que están solos, ojalá podamos ofrecerle. Yo le ayudo con el mercado, yo le ayudo con algunas de las actividades que usted no tiene quien le haga en este momento y quizás estamos haciendo y construyendo país. Doctor Córdoba, yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta para que me la responda brevemente, porque estamos contra el tiempo, pero un caso que lo vi en días recientes, una persona cercana, tenía a su padre ya con una situación de tedio y fue a visitarlo y terminó sin darse cuenta, siendo asintomático, transmitiéndole el virus a su padre con un desenlace fatal. El manejo del duelo, que es algo tan importante, porque muchas de las familias no han podido tener funerales por las circunstancias en las que hemos estado, han perdido los seres queridos y a veces son temas que son obvios, pero usted ha sido también una persona que ha estudiado ese fenómeno. Ese manejo del duelo para las personas que han perdido sus seres queridos, ¿qué mensaje les transmite usted? Quizás es una de las situaciones más difíciles y cuando nosotros vemos las cifras de fallecidos pensamos en todo lo que nos ha impactado y en esas personas es casi primero ese mensaje solidario que estamos. La primera fase del duelo es como si esto no hubiera ocurrido, como si esto fuera mentira, pero no es necesario culpabilizarse, porque empezamos a pasarnos responsabilidades y situaciones y lastimosamente los seres humanos somos finitos, los seres humanos tenemos final. Y en ese sentido creo que vivir con los mejores recuerdos, traer las personas que sienten y son vividas, vivirán eternamente, porque viven en el afecto, viven en el corazón, viven en las neuronas, viven en los hechos y en la trascendencia que dejaron. Y yo creo que en eso es muy importante invitar a todos que además de todo esto, que es muy doloroso, toda pérdida es muy dolorosa, que todos esos recuerdos nutran y el mejor homenaje es recordarlo con el mejor afecto y con la mejor impresión.